Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar salsa cubana y su aplicación en rueda de casino. Enchufla doble. El enchufla doble es similar al enchufla, pero con una ida y vuelta más, que sería sobre una base, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, paro. El break, 2, 3 y en el tiempo número 4 detengo a la chica en la espalda, vibrando ya la mano, para volver por detrás en 5, 6, 7, 5, 6, 7, desde aquí terminaríamos la figura con un enchufla normal. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, primero, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, repetimos, base, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, y en posición, 2, 3 y detengo a la chica detrás, 6, 7 y enchufla, 2, 3 y 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Enchufla doble, base y 1, 2, 3, enchufla doble, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, dile que no, 2, 3, 5, 6, base, repetimos, enchufla doble, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Pase, enchufla, doble, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. ¡Gracias por ver el video!